Y hablemos de cómo el Obispado de Higüey y el Banco Popular Dominicano celebraron la vigésima edición del gran concierto altagraciano en la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia con ejecución de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la tutela del maestro José Antonio Molina y la participación especial del joven clarinetista Juan Esteban Martínez. Eso ocurrió en el marco de las celebraciones por el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, madre protectora de los dominicanos. La tradicional velada musical se ha constituido en un baluarte para la preservación de las raíces cristianas y la proyección de la identidad y el patrimonio cultural de la nación. Cada concierto sirve de escenario para la muestra de mejor talento nacional e internacional en la música clásica.